José María Mijares nace en La Habana, Cuba en 1921 y en 1936, a la edad de 14 años, comienza sus estudios en la Escuela de Arte de San Alejandro. Yo tuve una familia chica que no se opusieron en absoluto a mi vocación. Yo estoy convencido de que yo nací para ser pintor, no ahora, estoy convencido de que tenía 16 o 17 años. Y mi familia respetó mucho eso. Ahora bien, hay familia, yo no creo que la cosa le dé herencia mucho, pero bueno, mi familia sí se dio ese caso. Que por parte de madre y padre no fueron destacados artistas, poetas y escrituras, pero sí escribían. Por ejemplo, mi madre hacía poesía. Claro, una poesía, él no era una mujer culta, pero muy inteligente. Mi padre no. Mi padre estuvo en España, en la guerra, era cubano, etcétera, etcétera. Otro mundo distinto, pero con un respeto absoluto por la decisión que tomó mi madre en mandarme a la escuela. En la cual la consultó con otras personas y dijeron que sí. Y yo fui a la escuela a aprender pintura. Entonces yo también conocí a Ponce ahí en la escuela y me enseñó a hacer, por fotografía, hacer creyón. ¿No? A emplearla y hacer creyones. Y me acuerdo que una familia española me encargó, ese fue el primer encargo que yo tuve, a creyón. De el torero, se llamaba Dominguín. Y le hice un dibujo a todo, con el creyón, a todo el cuadro oscuro. Y ellos me lo compraron. Y con eso empecé, me cayeron retratos. Y Ponce me iba enseñando, porque él también lo hacía para poder vivir. Pense con diferencia de edad. Él lo hacía también. Y aprendí mucho de esas cosas. Para vivir, no eran obras de arte, ni pensábamos en eso, ¿no? Además yo no, nunca pensaba que yo haga obras de arte. Yo nací para ser pintor. No para ser un gran pintor, sino un pintor. Durante sus años como estudiante en San Alejandro, tuvo como profesores a Leopoldo Romagnach, Menocal, Valderrama, Ramón Loy y Carabia, entre otros. Sí, con Romagnach. Yo di clase de colorido primer año. Y el segundo año tuve la suerte de que Menocal, Augusto Menocal es pintor, que es un gran pintor. El movimiento de la cosa es un magnífico pintor. El retrato que él tiene en su mujer en el museo es estupendamente bien. Es pequeño, pero muy bueno, muy bueno. Parece un maneto. Es en 1944 su primera exposición personal en el Conservatorio Nacional Hubert de Blanc, en La Habana. Dos años más tarde, obtiene el segundo premio nacional de pintura en el Centro Asturiano de La Habana con su cuadro La Alameda. Bueno, el cubismo yo lo aprendí con Amelia. Amelia era una mujer muy generosa. Una mujer que económicamente estaba muy bien. Y tenía su casa magnífica, estupenda. Y a mí, a Diago, a Servando Cabrera, nos enseñó el cubismo. Las tres facetas del cubismo. El analítico, etcétera, etcétera. Y estudiamos con ella y no nos cobraba ningún centavo. Es una mujer muy buena, muy generosa. Aparte, una gran pintora, como es natural, ¿no? Y de pintura, con ella, aprendí muchísimo. Y con Ponce también. Pero eran dos personas y dos personalidades distintas totalmente, con dos pinturas distintas. En 1950, gana el primer premio en el Salón Nacional de Escultura, Pintura y Grabado en el Capitolio Nacional de Cuba con su cuadro Vida en un interior. Viaja posteriormente a New York con una beca por un año como parte del premio. Y empecé a ver cuadros cuando estuve en New York. Y antes de estar en New York por libros. La cosa se intuye, se intuye. Y vi a Cezanne. Y digo, ah, caramba, este hombre es un gran pintor. El autorretrato de él era magnífico. Y empecé a... En la biblioteca de la escuela había una buena biblioteca. No la usaba mucha gente, ¿sabes? Entre comillas. Pero bueno, yo sí la usaba. Y perdón, hablen en primera persona, pero yo sí usaba la biblioteca. Y empecé a ver las cosas de Juan Gris. Me iba para mi casa. Me permitieron con una tarjeta sacar los libros, que no se permitían a nadie, apenas. Muy poco. Y además, no había mucho interés en sacar el libro tampoco. Porque yo sí los sacaba y me iba para mi casa. Y me ponía, por ejemplo, los dibujos de Juan Gris a copiarlos. Era la técnica. La parte técnica lo que me interesaba, no el tema, porque el tema era puesto por él, ¿no? Y así sucesivamente hasta me influencié. Entonces vi, vito que me influenció mucho, me emocionó mucho. Fue en Modigliano, la mayoría de Modigliano, el italiano. Que Ponce tenía influencia mucho en algunos de esos cuadros de él. Cuando yo le pregunté, maestro, ¿a usted le gusta Modigliano? Me miró así y se echó para atrás como hacía él así. Y me dijo, ¿y por qué usted me lo pregunta? ¿Por qué le hablaban a Modigliano así? Porque yo vi las cosas de Modigliano. Y me dijo en secreto bajito, es un gran pintor. Se habla de la influencia de Modigliano en la pintura de Mijares. Y tal vez exista, tal vez en algún momento recorrió a Modigliano por un problema de gusto, de su refinado gusto, entre otras cosas. Él elonga las figuras a los Modigliani, diríamos. Pero más que Modigliani, a Mijares no le gusta mirar desde arriba por su personalidad sencilla, por su personalidad modesta. Y Mijares como que pone a la altura de su vista a los demás seres que le rodean. Y por eso los elonga, precisamente. En 1953 comienza con las formas concretas, uno de sus más interesantes periodos, en el que trabajó hasta 1968, año en que se establece definitivamente en Estados Unidos. Bueno, esa fue una escuela. Una escuela que se fundó, se formó, mejor dicho, en París, con Bazzarelli, de Bande, una serie de pintores y en nosotros, en Cuba. Un grupo de pintores, como cinco o seis pintores, entre ellos Martínez Pedro, yo, Pedro, Martínez Pedro, Pedro Bárbara, yo, ese diago que murió en España. Empezamos a formar la forma concreta, que son las formas geométricas puras. No las metía del arquitecto, sino las metía del pintor. Y nos carteamos con ellos. Fíjate tú que fue el primer país de la América, nosotros, que empezó a trabajar y nos carteamos con los pintores de aquella época. Bueno, Mijaret ha pintado muchos temas, casi todos los ha tocado. Hay algunos que han sido más favorecidos por el público y otros menos, pero todos han gustado. Y yo diría que las habaneras, esas mujeres ornamentadas, de vestidos y ropajes muy barrocos, quizás gozan del favor público, como ningún otro tema, pero también están las marinas, que las marinas en su obra es algo que siempre ha estado presente, y la vemos de los años 40 ya, Mijaret, trabajando las marinas. Mijaret también goza del favor del público, enorme favor del público. Tenemos otras cosas que ya no son tan conocidas de Mijaret, aunque sí también lo son, en muchos casos, como los payasos, por ejemplo, de Mijaret, que tienen un público que gusta mucho de esa temática. Y después tiene otras obras que no pertenecen a ninguna serie, como por ejemplo un Martí que pintó alrededor de los años 50, como un homenaje al maestro. Estampas de La Habana, que fueron hechas en los años 40, El niño limpia botas, un recogedor de frutas, una barca, o sea, cosas así que no están dentro de la temática usual de Mijaret, sino fueron obras aisladas, muchas veces por encargo público, y otras veces porque simplemente quiso pintar algo diferente, pero todo con su huella, todo su estilo. Eso es algo que en Mijaret siempre lo tenemos presente. Chicos, la habanera es sencillamente, es un problema, fíjate tú, cuando tú la ves, fíjate que es la cosa española. Fíjate, son los malacó, que la llamaban, los trajes vestidos de malacó, son los homenajes, los sombreros, los grandes sombreros que se ponían las mujeres cubanas. Tú vas a decir, bueno, pero cómo tú vas a pintar una habanera, sencillamente, si ya nadie se viste así. Pero hay una cosa muy interesante, que es lo siguiente. Yo pinto, por ejemplo, es un problema de recuerdo y de imaginación. Yo vi fotos, desde luego, de una mujer habanera de aquella época, y eso es un problema de imaginación, te lo vuelvo a repetir. Me dio para que yo pudiera trabajar con esa forma. Bueno, los payasos, tú sabes que hay una cosa, que te voy a contar una cosa muy interesante. Yo te dije que nosotros éramos muy pobres, muy pobres, y vivíamos en Santo Suárez. Y al lado había un placer, un placer de yermo, de yermo. Y, o sea, pusieron un circo. Un circo es la cosa más triste que tú has visto en tu vida, porque es un circo que bajaban todos los días. Bajaban los telones, después de la función, por la mañana. Me acuerdo que el dueño se llamaba Alonso. Era un hombre mestizo, bien parecido ya a un hombre mayor, con una tristeza en los ojos, tremenda. Y ahí es que yo me inspiré en pintar. Yo tengo obsesión con el problema de los payasos. Fue ese mismo, porque yo lo viví. A un metro, ya te digo, de diferencia entre el circo y mi casa. O sea, mi casa, la casa de la ventana quedaba para ahí. Y después en el portal quedaba un metro, y yo entraba gratis, como es natural, si yo era parte del circo también. Y mi vestimenta era muy pobre. Y yo un día me miré y dije, ¡Uy, pero si yo era parte de este circo! A Mijares, como amigo, como pintor, en estos 79 años, quiero decirle que siempre lo he admirado mucho. Lo he querido como amigo, y como pintor lo he admirado, como uno de los más grandes pintores que ha dado nuestra patria, y que tiene ya, ocupa un espacio en las artes plásticas de Cuba, en la pintura universal. Mijares ya es una leyenda. Para mí, como pintor, Mijares es un ejemplo a seguir. Es un ejemplo de trabajador, un ejemplo de constancia, y a pesar de él ser un bohemio por excelencia, tiene una disciplina, en cuanto a la curiosidad, al trabajo, impecable. Él tiene una frase que me gusta mucho, que dice que uno debe pintar como si fuera a vivir 100 años y vivir como si fueras a morir mañana. En La Habana, chicos, nuestra capitana, siempre hay un lugar para vivir, un lugar para morir. Ese lugar siempre existe. La Habana, chicos,